El proyecto IMPRESMI es un proyecto europeo en el que Podoactiva participa. Dentro del proyecto hemos estado desarrollando una suela de zapato con la plantilla de Podoactiva integrada. La idea es imprimir prototipos en impresión 3D y con materiales sostenibles. Estos materiales eran principalmente cáñamo y gracias al mismo hemos logrado unos resultados muy buenos que os enseñaremos en este vídeo. La idea comenzó por la necesidad de integrar la plantilla de Podoactiva en una misma suela y sobre todo desechando los combustibles fósiles para contribuir a la economía circular. La idea comenzó con este prototipo que veis aquí, que no tiene ninguna funcionalidad, es un prototipo de suela con un mallado. Gracias al proyecto, dentro de los dos años que llevamos trabajando, hemos logrado hacer diferentes iteraciones en diseño, Pasamos a conseguir una retícula personalizada aquí dentro, nuestra propia, e incluir la corrección plantar patentada por Podoactiva. Este es el primer prototipo, después del conceptual como ha enseñado mi compañera, en el que incluimos una plantilla personalizada de paciente específico en un mallado reticulado que pueda ser una media suela. Luego hemos pasado a otros modelos, como el que podéis ver aquí, pues testeando diferentes materiales, porque uno de los trabajos que teníamos dentro del proyecto era definir los requisitos que tenía que tener el material, pues que fuese flexible en la zona de los metas y este fue el tercer prototipo que obtuvimos y ya de ahí pasamos a otras geometrías. Pasamos a nuevas geometrías, en donde conseguimos un mayor amortiguación, seguimos teniendo la corrección plantar en el diseño, pero tenemos un mejor acabado en la parte que contacta con el suelo y un mayor acolchado. Entonces desarrollamos una serie de mallados internos que nos permiten modificar el acolchado en función de las características biomecánicas del paciente. Seguimos trabajando en el proyecto con los diferentes socios del mismo, una empresa alemana junto a ITIP, que es una empresa aragonesa localizada en Zaragoza. Consiguieron desarrollar este material que se puede observar aquí, que es el material que comentaba, constituido por cáñamo y sostenible. Y lo que hicieron fue imprimir el prototipo que les diseñamos con impresión de tecnología FDM, con hilo. Y los resultados, la verdad, que fueron bastante buenos con los primeros prototipos. Se consiguió bastante bien los requisitos de flexibilidad del material y seguimos avanzando en cuanto a diferentes iteraciones para conseguir un modelo óptimo de impresión 3D. Debido a las necesidades de impresión y la tecnología que íbamos a emplear, el mallado que habíamos desarrollado quizás no era el más óptimo. Por lo tanto, pasamos a una estructura reticular, pero en el interior del propio modelo. En una sección del modelo podemos ver ese mallado interior, en donde pasamos de tenerlo todo visto a que quede interno y conseguimos un mejor comportamiento de la propia media suela. Tal y como comentaba mi compañero Ignacio, pasamos de lo que es esta suela a una suela más sólida, con la que luego otro de los trabajos que teníamos dentro del proyecto era unir un upper, una parte superior del zapato, a lo que es la suela funcional. ¿Para qué? Para poder hacer validaciones del mismo y evidenciar que tiene la misma funcionalidad de tratamiento que la plantilla podoactiva integrada. Entonces, pasamos ya a un prototipo. Este es el prototipo final del proyecto. El resultado final es un zapato personalizado con la plantilla podoactiva totalmente integrada. Los resultados han sido muy buenos en cuanto a funcionalidad. Sí que es cierto que necesitamos hacer más ensayos, pues como digo, es un proyecto para evidenciar y tener una evidencia más sólida del funcionamiento del zapato. Pero, en definitiva, los resultados han sido muy buenos y hemos conseguido lo que se buscaba con la ejecución del proyecto. ¡Suscríbete al canal!